La Suprema Corte y el debate de la prisión preventiva oficiosa La Suprema Corte analizó el tema de la prisión preventiva oficiosa a partir de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión de Derechos Humanos y senadores de oposición por considerarla contraria a los derechos humanos. El ministro Luis María Aguilar, quien elaboró el proyecto a discutir, se manifestó por invalidarla por el abuso que se hace de ella, lo que generó un intenso debate en el que la mayoría de los jueces constitucionales se manifestaron en contra de no aplicar el artículo 19 constitucional que da sustento a esa figura. Los ministros analizaron también lo contenido en el artículo primero de la Constitución, en el que se reconocen los derechos humanos y los tratados internacionales en la materia firmadas por México, lo que entra en contradicción con lo que establece el artículo 19 respecto a la prisión preventiva, considerada una medida excepcional para sancionar delitos graves. Las posturas encontradas de los jueces constitucionales motivaron que el ministro Aguilar anunciara el retiro de su propuesta para elaborar una nueva y tratar de establecer un acuerdo mayoritario que proteja los derechos humanos. Si bien con esta decisión la prisión preventiva obligatoria continuará vigente, entre los ministros prevalece la opinión mayoritaria de que esa figura es contraria a los derechos humanos, por lo que hay la posibilidad de que en una próxima discusión se pueda alcanzar un consenso que permita ponerle límites y prevalezca la presunción de inocencia de las personas. Gracias por ver el video.